Más cerca un Dios de mí, quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Con mi sueño así, me mostrará que estoy. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. A mí no encuentro aquí, que al reino va. Pues sé que allí su amor me sostendrá. Vengan los ángeles que me hayan de llevar. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción al mar elevaré. Y cuando sufro aquí, me hará sentir que estoy. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sorcerita V imágenes Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando sufro aquí, me hará sentir que estará be Z Grossmeyes. Gracias.